Hace una pregunta al pueblo de Chiracuapa. ¿Cómo se va a hacer esto? Al, 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 al. Eso. Yo pensé que no era como se va a hacer esto acá. Y yo a dar corazón a Fiora en el sentido de que la descolonización es justa y necesaria. La actitud, la actitud, la actitud es algo. Pero acepta ver los problemas. Ah, es algo. Sí. Bien. Yo soy asesor de la mesa muy municipal. Y yo como amigo de ustedes, un sentido. Sentir, ser y actuar como cuerpo original. También me gusta el concepto de hilo y hilo. Con el tipo de observación de las redes de México en el sentido de que. Tienes un margen, no. Cuatro digitales, huevos racistas, huevos racistas, huevos racistas, huevos racistas. Y no me gustan como incluso a las tetras, huevos racistas, huevos racistas, huevos racistas. No es solo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Yo me gustan ustedes. Un pequeño medio que se cobró ya. Me solicitó un abogado en el marco de guía internacional de la República. Dice, arrancaron nuestros frutos, guardaron nuestros ramos, quemaron nuestros roncos, pero no pudieron matar nuestras avances. Y la palabra para los frutas es decir, no hay más agua. Entonces, yo lo sé en internet, uno dice que no hay más agua, que ya no está en la noche, que no está en la noche, que no está en la noche. Entonces, yo lo sé en internet, traducido en agua, una parte de la vez en agua, porque nadie llamaba la noche en agua, y de las otras partes, de las otras regiones. En agua sería, neguario, paurica no trasnobre, obtequi tomacote, obitatite no cobre, ni marcargo soleje, obtequi tu neguario. Eso sería la traducción en agua, entonces, durante la universación de cultura de la mesa de la 401, que no han sucedido, los que están proponiendo a todos los compañeros y electorales que son prisionistas, y pensé que se tienen autoridades extraordinarias, que en la reforma tengamos tratando de ir llamando a las cosas en el mundo, Yo soy mexicano con agua, entonces para mí sería agua. Entonces, en la consulta se cambian técnicos como usos y costumbres. Es una palabra que no hay ningún presupuesto a ustedes. El mexicano ahora sería la nutrición, la costumbre del pueblo, y en ese concepto entra una gran clara de concepciones, de construcciones. Entonces, justicia, nosotros el concepto de justicia lo asociamos con la diosa Riera Romana, que tiene una amaranza, eso es la justicia para nosotros, ¿no? Cuando el doctor Lucía, el concepto de justicia es asociado a una persona sentada en una silla, con su firma y sobre un petálico. El petálico y la silla son los símbolos que tienen que ver con la justicia y el platoane que está hablando y el símbolo de Adán. Entonces, el concepto de la platoane sería Plan Meda-Cardá-Chenavisti. Y en ese labor se genera un debate sobre la cuestión de los policías. Hay una conclusión de los policías comunitarios de la CAC, que son los que iniciaron todo este concepto de comunitarios, y que después se los fuselaron en las luchas, después se los fuselaron en los cortitos, después se los fuselaron en la AX, después se los fuselaron en Urbapa. Se los fuselaron en el izquierdo porque el término de comunitario fue un caso exitoso. Hoy en día todos esos son como... Pero ninguno de ellos son como comunitarios. Entonces, un vocablo a sustituir con el que se llamaba el término de policía, es Topil. Ustedes lo tienen aquí, yo he escuchado más de 100 personas, y no los copiles. Entonces, sería la esencia, la naturaleza, de que están en agua, que se saldrá en el nombre de... No policía, de Copil. De Copil, sí. De aquel que brinda un servicio a la comunidad, y que como recompensa bien el reconocimiento, el prestigio del interior del pueblo. ¿Sí? Entonces, yo creo que, más de su ordenación, de los policías comunitarios, de los policías de Xalantzapa, de los copiles de Xalantzapa, a los policías municipales, estatales, federales, municipales, lo que se refiere es ordenación. Entonces, dejo ahí, este, sentir, ser, y actuar, como, mexicanos, como, ascetas, con aguas, con chontales, con vistas, que somos, en esta región norte, de, yo río. A través, gracias.